¡Hola! Yo soy Madi Sunshine y esto es LCS Flash. La segunda semana de la LCS nos mantuvo al borde del monitor con enfrentamientos épicos y resultados inesperados. Dignitas sorprendió con el implacable cazante de Rich, quien guió la victoria a su equipo, quitándole de esta manera el invicto a Team Liquid. Por otro lado, la primera derrota del split de la gente de Cloud9 llega en manos de los imparables jugadores de NRG, quitando de esta manera la hegemonía del gran campeón. Además, los primeros Pentakill de la temporada se hicieron presente gracias al equipo de Golden Guardians, uno en manos de Gori y el otro cortesía de Stixey. Sin equipos invictos y con el futuro incierto, así es como queda la tabla. La partida más esperada de la próxima semana será entre Cloud9 y Evil Geniuses. No se lo pierdan, obviamente, todos los jueves y viernes en tu canal favorito, ahora en tu idioma, la del CIES en español.